¿Qué pasa con el pueblo de Tabasco? No, 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 digo, salvo lo que normalmente ustedes han visto de seguridad para el tema del acto protocolario, pero de ahí salimos a la Plaza de Armas a estar con el pueblo, es algo que él quiere, pues obviamente, celebrar con el pueblo de Tabasco y una vez que rinda protesta en el Congreso, habremos de salir a convivir con el pueblo. ¿Cuántos invitados es especial, más elementos? No, 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 es para celebrar con el pueblo, él quiere estar en contacto con la gente, imagínense el 83% de diferencia, el gobernador más votado con la mayor diferencia en la historia de este país. Entonces, pues el pueblo con su voto demostró que en su gran mayoría querían que Javier May Rodríguez fuera su gobernador y ese va a ser un día de fiesta, pues obviamente para nosotros los morinistas, para todos los que hemos estado en este proyecto de la Cuarta Transformación. Gracias. 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 Gracias.